santuario de tal una luz enterrada y como quito los montículos esto de tierra con el ventilador que lo ponen aquí para que sepa de qué va la vaina así como hay energía infinita me da un poco igual un cofre que es llave pequeña esto ahí está open the door bueno por lo menos te enseñan la mecánica de los montículos como hicieron con los zora y la mierda esto me lo llevo by the way a ver déjame en paz dicho one shot porra de madera vale y donde hay luz aquí por cierto esto me lo quedo y eso también bien buff tremendo feo No debería usar este arma, ¿no? Debería usar esta mierda Vale, hay un escudo espejo O sea, un espejo, ¿qué diga? ¿Para usarlo dónde? Ahí hay luz Habrá que reflejarlo en dirección a la verja Esa la E A ver Así Y ahora pillarlo por el otro lado, ¿no? Pero no Eso está muy alto, ¿no? Claro, está a la altura que tiene que estar O sea, que ahí ¿Cómo me las ingenio, eh? Aquí, ¿cómo pillo la luz? Estando tan alta Ah, tendría que estar aquí apuntando, ¿no? No, aún así es muy bajito esto A ver, si quito esto, ¿qué hay? Un agujero, supongo Pero esto es infinito ¿Qué leches? Aquí nada Y aquí un enemigo Abanico con turbina ¿Cómo que abanico? Ah, que es un arma Capaz tengo que ponerme En un escudo, el espejo Y pegar un salto Capaz Me la veo venir O sea, un salto Encima de esto Justo aquí Sería muy rebuscado, ¿no? Pero bueno Bueno, a ver cómo te pones No, esto no creo que sea la solución Tiene que ser Es que tampoco Porque El espejo O la joya esa Está bastante alto Pero seguro que se puede manejar mejor Desde abajo Que desde arriba Vamos, segurísimo Eh, ¿qué hace? Ay, Dios mío No, sigue apuntando para arriba Así mejor Aún así Está muy alto Vale, puedo sacar otra turbina De por aquí Y usarla para subirme No se me ocurre otra Ay, Dios mío Esto está siendo catastrófico, ¿eh? Y ahora No Claro, esto no es el ocarina Aquí no Redireccionas Uy O igual Simplemente llevándolo así Vale Igual así Sirve, ¿no? Y si Lo iba a acoplar aquí Pero si vale así Pues Suficiente 3D cuadro No No Para